Este canal forma parte de la red EA Creator Network Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien Yo estoy muy contenta porque ha llegado el número 3, un reto que tenía muchas ganas de hacer porque vamos a hacer una casa utilizando solo 3 packs y 3 colores Además, quise ampliarlo un poquito y vamos a hacer una casa para 3 sims Si no has visto el episodio 1 y 2, te voy a dejar en la cajita de descripción la lista de reproducción que he hecho para este reto Y sin más, vamos a ver qué packs y colores nos tocan Esta es la página de mi querido James Turner, uno de mis youtubers favoritos Me encantan sus vídeos, me parece que tiene una mente que va más allá a la hora de crear vídeos, editar y todo eso Es un crack Y su página tiene un montón de herramientas super mega ultra interesantes El caso es que aquí tengo marcados los packs que vamos a utilizar para este reto He puesto que tengamos al menos una expansión, un pack de contenido, un pack de accesorios y un kit Pero son 3 resultados y solo he deshabilitado los 3 de criaturas sobrenaturales Porque no estoy como en ese momento espiritual Y luego de los de construcción, los 2 kits que me faltan Que pensaba comprármelo hoy, pero igual me espero un poquito A que saca la nueva expansión, explorar un poco más Y ya después me compro yo los 2 kits que me faltan Así que vamos a ver qué nos sale Vale, le puse 3 resultados y me puso 4 Bueno, no pasa nada Vamos a utilizar los 3 primeros Ahora vamos con la página Colors o Coolors O sea, es como una mezcla de Cool en plan White y Colors de colores Aquí vamos a generar nuestra paleta de colores O bueno, en este caso, para que haya un poco de variedad Podemos utilizar el primero, el del medio y el del otro extremo Voy a refrescar la página Wow Wow Déjame sacarle una foto porque... Y la verdad, hoy estaba pensando La combinación que menos me gusta es la roja y verde Para vestirme Ya en el primer vídeo Utilizamos esas ventanas y también bastante lo de lectura No sé qué hacer Yo creo que para que sea algo más diferente a la primera versión Quiero intentar utilizar packs que no me hayan salido tanto Entonces igual voy a quitar el de Vida en el Pueblo Y el de Rincón de Lectura Y también Paranormal, que no lo tengo Y el de Spooky, el de Halloween, que tampoco lo tengo Y ahora sí, lo que salga, salió Y lo único que pido Es que sean packs distintos a los que hemos usado en los dos primeros números Para hacer algo variado Y los colores sí los voy a mantener No me gustan nada Pero los voy a mantener Vale El pack de accesorios de Infante Con el último kit de Retiro La Riviera Con el pack de Rancho de Caballos Bueno Ya no voy a girar más Esto es lo que nos ha tocado Y con esto es con lo que vamos a trabajar Estoy mirando los colores Es como un azul muy profundo Rojo intenso Y verde caca Estoy bloqueada No sé Vamos a ver si el... Estoy pensando que igual La casa Toda roja Con puertas, ventanas y todo Y algún detalle azul No van a estar mal Esta puerta de Rancho de Caballos Aparte de que está abierta Y eso me encanta Creo que tiene un color que se asemeja bastante Al de la página Y vamos a combinarlo Con algunas ventanas rojas Y azules Esto es lo mejor que he podido hacer Para colocar la ventana Por todo el exterior No creo que esté tan mal realmente Cuando hagamos el tejado Podemos intentar poner algo de esto Si es verdad que para la entrada Me gustaría colocar algo Que tiene el pack de Rancho de Caballos Y el tejado Pues para la Freya del futuro Ahora mismo no me voy a centrar en eso Porque si no Fatal Vale Tenemos un problema Con las puertas Me tienen puertas de habitación normal Con los colores que tenemos Así que tendremos que utilizar Estos tan grandotes Pero bueno Por darle un poco de presencia Al verde Vamos a poner esta Y no sé Igual le ponemos una cortina A la del baño de acá Porque si es cierto Que queda un poco raro Que el baño tenga puertas Con ventanas En esta parte quisiera añadir Algunas enjutas Creo que queda guay Esta es la distribución de la casa El dormitorio principal Con un pedazo de baño privado Esto va a ser como una zona de estudio Por aquí va a estar el salón Por aquí el comedor Aquí la cocina Aquí otro baño Esto va a ser una zona de juego Y aquí el dormitorio de infante Que bueno El dormitorio de infante puede ser Vamos Esto es una casa entera En algunos retos que he hecho De hecho por ser el cuarto infantil Yo creo que le podemos poner Algunas ventanitas más Me tiene un poco nerviosa El tema del suelo Y con razón Suelo y pared Va a ser un desastre Pero bueno Te prometo que lo voy a intentar hacer Lo mejor posible Por lo pronto En el dormitorio infantil Si o si tengo que poner Este suelo Aunque podría utilizar este Para hacerle fiel A la paleta que me ha salido Voy a colocar este La verdad Tengo que darle un poco más de uso Al suelo que vino Con rancho de caballos Porque queda precioso En los dormitorios Las zonas comunes Pues Creo que estos ladrillos Quedan guay Y en el dormitorio principal Igual pongo estos Que es una baldosa Es ideal para un dormitorio No Pero podemos pensar Que es un granero reformado O algo así En los baños lo tenemos fácil Porque podemos usarlo De retiro en la riviera Es un montón Realmente Pero es que la locura Va a hacer En los dormitorios Y en las zonas comunes Y todo eso No sé cómo voy a hacer esto Pero creo que La apuesta más segura Es utilizar el azulito En las paredes Por lo menos en esta Me siento Como buena culé En mi salsa Ahí con el azul y rojo Culé se le llaman A los aficionados del Barça Por si no lo sabes El equipo de fútbol De Barcelona Bueno Uno de ellos Creo que está bien así No me gusta No es ideal Pero es algo Voy a utilizar Los muebles en azul Porque creo que Quedarían mejor Que los verdes Los verdes Ya batallamos un poco En el vídeo número 2 Para poder combinarlos Y tal Entonces yo creo que Es mejor ir a lo seguro No hay Ni cocina Ni nevera Lo dejo así Y no es funcional O le pongo una nevera O sea Podría ponerle Una parrilla aquí fuera Esto me lleva a pensar Hay retrete Un arbusto Muy bien No hay ducha No hay bañera Vale Para que esto sea funcional Voy a utilizar solo El juego básico Que es algo Que sí o sí Todos tenemos Si juegas a los Sims Para poder completar Lo que nos falta Esto va a salir bien Va a funcionar No sé si utilizar esto De contenido personalizado O ya es hacer mucha trampa El contenido personalizado Está ahí Para todo el mundo Que juega a los Sims Desde el ordenador Yo te dejo el link En la descripción Y tú te lo descargas Si te apetece Retiramos el filtro De juego básico De nuevo Después de esta pequeña Licencia poética Me gusta que sea todo azul Pues creo que no Le puedo poner En la cocina Este azulejo De Retiro en la Riviera Que en realidad No siento que quede tan mal Me encanta el brillo Que da Este azulejo Y creo que en cierta forma Funciona Y destacan un poco más Los muebles Afortunadamente Tenemos un fregadero Es el típico de baño Creo que esta plantita Del kit De Retiro en la Riviera Puede romper un poco aquí Con el tema De los azulejos Y está como medio Transparentosa La maceta De la planta ¿No? Sí Puedo verla encima Mira Eso está un poco raro Si algo me encanta De Rancho de Caballos Es la cantidad De cositas Para decorar Que trae Algo así Podría poner un poquito De heno aquí En el suelo Aunque parezca raro Pero por darle Un toque guay Y en este hueco Vamos a poner el comedor No sé si me cabra Una mesa redonda Me gusta más la mesa redonda Pero creo que por la forma Queda mejor la alargada Y de sillas Pues quizás Estas se parecen mucho Al color que nos salió En las páginas No creo que sea tan horrible Con esta bandejita De los utensilios Ay Lo he puesto dos veces Uy Me despisté No pasa nada Ahora ponemos otra cosa Por acá Esto del pack de infantes Por darle un poco De colorido Y el toque Del peque De la casa En la cocina En el fondo Podemos ponerle también Otra planta Así en rojo Y para el techo Pues le voy a poner El mismo que en el suelo Mientras que de iluminación La lámpara verde Y ahora Vamos a hacer El salón Que va a ir Por este lado Obviamente No tenemos televisor Pero como eso No es una necesidad No voy a poner Ninguno de juego básico El sofá De rancho de caballos Me encanta Se ve súper cómodo Y tiene algunos recolores Como estos Que me gustan mucho El blanquito Este crema Es bellísimo Igual no queda mal En esta pared Para ponerle enfrente Una chimenea Que puede ser roja Me encantaría Tener algún cuadro Para poder poner aquí La pared Pero como no tenemos Es cuando voy a aprovechar Para colocar Alguno de estos tapetes Bueno Este es de competencia De caballos Igual lo podemos poner aquí Si no sale bien Pues tampoco pasa nada Es un juego Estamos haciendo esto Para divertirnos Y las cosas No siempre tienen que estar perfectas Gracias a Dios No podemos equivocar Podemos experimentar Y eso es lo que me encanta De los sims Que simplemente Mañana será Otra construcción Yo sé que rancho de caballos Tenía un piano Pero igual no lo cuenta Como de los colores Que tiene el filtro Ah no Es que solo son de madera Ay Qué pena Tenemos unas guitarras Estupendas Y por llenar un poquito El espacio Voy a poner una plataforma Y aquí es donde quiero poner La guitarra Una azul Una verde Para iluminarla La voy a hacer más chiquitita Para que no me tape tampoco El cuadro del caballo Creo que este rinconcito Está guay Y bueno Al menos tenemos cosas Interesantes para decorar Por ejemplo En esta pared Tenemos el colgador De sombrero Y cositas útiles Para el rancho También podemos hacer Lo propio Con esto En el otro lado Igual en verdito Con herramientas Aquí tenemos este armario Que se llama Curiosidades del campo Y que igual podemos poner En verde también Debajo la estantería En azul Y no sé si en este hueco Poner una alacena Podemos poner un altavoz De música Unas plantitas Y por traer algún detalle rojo Que veo que está faltando Podemos utilizar este barril En el cual podemos volver A poner encima Un bichillo De estos infantiles Creo que no quedó Ni tan mal Esta parte de aquí Vale Este armario aquí Con la pared Del mismo color No me encanta Pero para traer algo más A esta zona Podemos poner una mesa De esta Un farolillo No tenemos ninguna estantería Pero si tenemos ropitas Según estos filtros Pues podemos aprovechar Que nos aparece Para poner algo por aquí Pero así rompemos un poco Con tanto azul En la zona de abajo Podemos subirle este baúl Y lo que daría Por poder ponerle Una maderita Tenemos unos calderos Que no había puesto Ninguna parte Así que Mira Podemos ponerlo aquí Encima de la cocina Yo necesito algo rojo En el salón Así que podemos utilizar Esta planta Y bueno La zona del salón No es ideal Pero tampoco está Horrorosa Así se vería Del otro lado No está tan mal Esta sería la zona Del estudio Me tiene muy feliz Que haya pupitres Y como no hemos Utilizado tanto el rojo Creo que voy a poner este Quizás esta azulita Porque las patas De madera clara Se me parecen un poco Al color de los tiradores Por aquí Unos botelleros A este lado Podemos poner Este pedazo de baúl Y al otro Este mueble Que creo que en él Sí Se pueden colgar Ropa Con una alfombrita Y me encantaría Poner un ordenador Por darle Algo tecnológico O un libro O algo Pero bueno Vamos a ver Si en el modo depuración Podemos desbloquear Algún objeto O elemento Que nos sirva Hay que ver Con la cantidad De cosas bonitas Que tienen estos packs En otros colores El utensilio de cocina Que te dije antes Tiene un montón De cosas En tonos bonitos Este cuadro Es azul Claramente azul Voy a ir poniendo Cositas que encuentre Del modo depuración Para decorar la casa Y ya después Lo vuelvo a revisar Para el exterior No hay mucho No hay mucho más Para decorar Pensé que podría rescatar Algo para el interior Pero lo cierto Es que no El libro De la habilidad Equina Es azul y rojo Así que podemos Ponerlo en el estudio Y así por lo menos Y así por lo menos Tenemos algo Para hacer aquí El biberón De los potrillos Y se puede poner En este hueco Mira No lo sabía Por aquí iríamos Al estudio Claramente aquí Están todos los libros Para poder leer Pero es que ahora Justo estamos Aprendiendo quitación Aquí podríamos Guardar nuestras Botellitas de vino Y aquí tenemos Para más ropita Vamos ahora Al dormitorio Y este cuadro Tiene dos opciones Azules Que el filtro No contempló Así que estoy feliz De haberlo descubierto Porque creo que así Le damos un toque guay Al dormitorio No sé si tendremos Camas Ah bueno Sí Tenemos camas Qué bueno Quizás utilizaré esta Que tiene rojo y azul Con estas mesitas de noche En las cuales quiero poner Una cosa que he estado Reservando para la habitación Que son estas jarras Verde y blanco Y otra verde y roja Como naranja Más bien Y de alfombra Está complicada La elección Igual esta del Pack de infantes No creo que quede tan mal De hecho Siento que encaja Perfectamente en la cama Y no se ve tan infantil Aparte de los armarios Que pusimos en el salón Vamos a añadirle Dos más Yo creo que el juego Considera que esto es Verde Creo que las hojas Son del tonito Que nos salió en la página Así que por eso Lo voy a poner Tenemos un montón De sitios para sentarse Que no he aprovechado Creo que este Sofá De rancho de caballos Está súper guapo Los colores Me gustan mucho Igual Las mesitas Esta La silla de meser Perdón Podemos colocar Alguna aquí Algún cojíncillo En el suelo También me había reservado Este tapete Para poner En el dormitorio Encima del barril Voy a poner Otro barril Por ponerle algo Que no esté así vacío Y bueno Este dormitorio Me salió un poco raro Lo reconozco Pero sepan que lo he intentado Lo del tema del baño Está muy complicado Porque no hay absolutamente Nada Así que yo creo que En verdad Los baños Los dejaré para el final Ahora del pack De infantes Tenemos varias cositas Que nos pueden servir Para la zona Esta de juego Como por ejemplo Esta pedazo De casa de muñecas Que voy a hacer Un poco más pequeña Para que quepa Y por este lado Una caja de juguetes Le ponemos esta alfombra Que tiene algunos De los colores Que nos salieron Y estas cortinas Y en un momentito Hemos hecho una zona infantil Que no está mal Tiene su caja de juguetes Su casita de muñecas Unos cojines para sentarse Y un poquito de decoración Cama de infante No tenemos Esto es un problema Que yo no había pensado Tenemos una cama de niño Que también es pequeñita O sea que guay Y le podemos poner Un escritorio a juego Le estoy poniendo Unas alfombras Así alegres Que tapen un poco el suelo Y me estoy planteando Cambiarlo Creo que queda un poquito mejor Pero para compensar El techo Si podemos ponerlo así Y aquí es donde quería poner Algunas pegatinas Pues de pollitos De freezer bunny De ovejas Por darle algún toque más A la habitación Que desastre La vamos a ir al exterior Afortunadamente Por aquí tenemos La zona de barbacoa También tenemos La hierba de la pradera E igual por aquí Podemos ponerle Una camita al caballo Creo que tener un caballo Sería guay Como muebles Podemos divertirnos un poco Y utilizar esta mesa Del patio de infantes Que no la suelo poner Tenemos cositas para el caballo Para que también juegue Y se divierta Yo creo que si pongo El comedero así El caballo puede alimentarse Y el bebedero Lo podemos poner En este lado Ah bueno He estado todo el rato Poniendo estos bichos Por la casa Y ahora que estoy En el dormitorio infantil Me olvido de añadirlo También me gusta mucho De el pack de infantes Las luces estas Creo que le dan un toque Hermoso Y para que sea todo funcional Y se pueda enterrar y salir Precioso El remolque de caballos Lo podemos enganchar De aquí Por encima de la mesa Tenemos varias opciones Pero creo que podemos utilizar Esta en verde Y bueno Por ponerle algo más Al cuarto infantil Podemos utilizar Estas sopladeras Otras por este lado Y con estos detallitos Estos tres detallitos Parece que el cuarto infantil No está tan mal Ponemos una lamparita En el centro Ahora voy a quitar Un momentito Los filtros Para poner De rancho de caballos El lecho equino Así en diagonal Muevo la hierba De la pradera Para que el caballo Pueda entrar por este lado Y quizás le podemos añadir También algo Para que entrene Y de retiro de la riviera Tenemos estas piedritas Que se ven rojizas Para hacer Un pequeño caminito Y tenemos un poco de pasto Del pack de caballos Que podemos poner Ahora llega el momento De empezar a añadir Cositas de decoración Y afortunadamente Como nos salió el verde Estas cosas de decoración Pueden ser Cualquier tipo de planta Que le dan así Un poco de textura Al terreno Esto Aunque tenga madera Tiene La alita esta Roja Yo creo que lo podemos poner Por tener el rojo ese Cabe una camioneta Estos arbustos Me encantan Con algunas plantas Lo combinamos Con hierbitas Y estoy viendo Que aquí Hay botellas de vino Gratis Sirven de decoración Aunque sea esta De manzana Y de una de fresa Aquí Algún detallito más Como este tronco Que tiene flores Estas flores Son rojas Así que podemos ponerlas Creo que queda precioso Estas plantas Delante de la ventana Por añadir algo más rojito Podemos poner Estas ovejas Que las extraño mucho Desde que acabo el reto De el búnker Y la tenemos En los tres colores Rojo, verde y azul Alguna piedrilla Si me gustaría poner Aunque no sea Del todo roja Vale Ahora nos toca Mi momento favorito Que serían Los tejados No sé No sé Por lo menos Está mejor Que el del dos ¿No? Pregunto si podremos Ponerle Estos detallitos Decorativos Que vimos antes Aunque sea así Por darle algún toquecito Y la chimenea Podríamos ponérsela Pero creo que es muy grande Para este edificio Ya que tenemos Una pintura de tejado De este pack Vamos a utilizarla Y voy a rectificar Seguramente Alguna cosilla rara Que vea de los tejados Ahora estoy pensando Que para los baños En vez de utilizar Cosas del juego básico Ya que nos ha tocado El pack de rancho de caballos Podemos intentar poner Las cositas de este pack Pero intentando Traer recolores Que peen con la casa O sea Si nos ha salido el verde Pues mira Usamos el verde En la bañera No está el verde Pero la que pega Con el recolor De la ducha verde Es esta Teníamos también Este armario Tan bonito Y de lavamanos Podemos utilizar este Igual por poner Algo más de decoración Podemos utilizar Estos artículos de limpieza Pongo la ducha aquí Y este retrete Del juego básico Medio escondido Para darle Un toquecito de intimidad Ponemos un papel higiénico Alguna toallita Del juego básico Y el espejo De rancho de caballos Podemos ponerlo aquí Repetimos la jugada De las cortinas Y este espejo Del juego básico Igual No queda tan mal Seguramente pondré Lo mismo En el otro baño El armario Un tono verdito Está divino El mismo espejo Del juego básico Esta vez En un tonito Un poco más gris Y el alborno verde También Otro poco más de heno Y listo Con esto Habríamos acabado Nuestra casa Del número 3 Usando solo 3 colores Y 3 packs ¿Qué te ha parecido? Yo creo que De los 3 retos Que hemos hecho Hasta ahora Este ha sido Lo más difícil Y yo pensé Que iba a ser Lo más fácil Así que nada Vamos subiendo La intensidad El primero fue Lo más fácil Después el segundo Me costó un poquito Y el tercero Me ha costado Bastante más Te espero Te espero La semana que viene Para el número 4 Que aunque la doctora Ashley Hizo el de los 4 elementos Yo los 4 elementos Los quiero reservar Para un video futuro Y la casa número 4 Tengo otra idea en mente Que si la quieres descubrir Tendrás que esperar Al próximo video Espero que te haya gustado Este ratito junto Si es así Y me lo quieres dejar En los comentarios Sabes que siempre Te estoy leyendo Sin nada más Queda añadir Yo me despido Muchísimas gracias Por tu tiempo Sabes que lo aprecio Un montón Te mando un abrazo Muy muy grande Donde quiera que estés Y yo te veo En un próximo video Chao